En la vida de todo estudiante, hay periodos oscuros, llenos de caos y destrucción. En muchas ocasiones, la presión rompe completamente la integridad del estudiante y le deja solo una alternativa para su reconocimiento. La copia. Este asterisco recogemos los métodos de copia más utilizados por los estudiantes panameños. La acción de copiarse consiste en obtener las respuestas del examen mientras lo estás realizando, por métodos completamente deshonestos. Para que la copia exista, es necesario que se presenten varios factores. Completa falta de conocimiento del tema. Mucha creatividad, mucha astucia para que el profesor no te vea. Descaro. Hemos creado un compendio de distintos métodos de copia usados por los estudiantes panameños. El método clásico de copia es la batería. Conocido en otros países como polla, chuleta, acordeón, machete. Una forma excelente de tener la batería al alcance de la mano es hacer un post-it con las respuestas y pegarlo en algún lugar en que lo puedas sacar sin que el profesor te vea. Debajo del escritorio, enrollado dentro de la pluma, en el zapato. Otra forma de tener la batería al alcance de la mano es tenerla en la mano o en alguna otra parte del cuerpo no visible. Solo escribes las respuestas en tu piel y te aseguras de taparlas cuando el profesor se acerca. Otro clásico entre los métodos de copia es sacar directamente el libro o el cuaderno. Este es para los más perezosos y no es muy efectivo, ya que es difícil esconder algo tan grande como un libro o un cuaderno, sobre todo si están abiertos. Este es el método más común de copia en grupo. Consiste en decirle directamente al compañero las respuestas, en la voz más baja posible. Esto solo funciona si tienes un excelente oído. Si hay copia grupal en un examen de una materia práctica, es más difícil decirle las respuestas al compañero, ya que se necesita realizar un proceso completo para poder sacar la respuesta. Para esto se escribe la solución del problema en una hoja chica, tipo batería, y se le pasa al compañero. Este método es efectivo únicamente cuando el examen es sencillo, ya sea de pareo o de opción múltiple. Simplemente se indica la respuesta correcta al compañero empleando señas. Una de las razones por las cuales los aparatos electrónicos son el actual némesis de las escuelas. Estamos en la área de la información, lo cual significa que conseguir la respuesta a cualquier pregunta es extremadamente fácil. Solo basta con abrir Google en cualquier dispositivo electrónico que esté al alcance e introducir la pregunta en la barra de búsqueda. La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Uno de estos avances es Siri, un sistema de reconocimiento de voz que viene incluido en los dispositivos Apple. Solo activa Siri y encuentra una excusa para decir la pregunta en un volumen lo suficientemente alto como para que el micrófono del dispositivo la capte. La mayoría de los profesores están muy alertas al cuidar el examen de un grupo. Nunca quitan los ojos de encima de los estudiantes. Se mantienen en constante movimiento vigilando cada movimiento de cada integrante del grupo. Pero siempre existe el profesor que es tan relajado que cree que puede entrar y salir del salón cuando quiera. Dándole a los estudiantes la oportunidad de utilizar cualquier método mencionado en la lista a su comodidad. Ahora, ¿de dónde no hacen la necesidad de copiarse? En la mayoría de los casos es por no haber estudiado suficiente, pero también existen otras razones. Y las razones de la copia no descansan únicamente a los estudiantes, porque el sistema educativo también ayuda mucho. Situaciones como el sistema de evaluación, salones con muchos estudiantes, profesores que no explican, no tomar en cuenta las diferentes formas de aprender, ayudan a reforzar que algunos estudiantes vean la copia como su única salvación. Estrategias como ejercicios orales, asignar más tareas, mandar al tablero, realizar proyectos. Imposibilita la copia, fuerza a la estudiante a esforzarse más y le permita al profesor distinguir los problemas que el estudiante tiene. Es necesario que los colegios hagan algo, porque la copia en Panamá es demasiado común. En una encuesta que realizamos en nuestras redes sociales, el 78% de los encuestados confesó haberse copiado durante su vida escolar. Hay estudiantes que están tan acostumbrados a copiarse, que ya ni siquiera prestan atención en clases ni estudian, porque tienen planeado copiarse en todos los exámenes. Estos estudiantes no aprenden. Y al momento de ingresar a la universidad, el estudiante no puede pero ni pasar al examen de admisión. Es importante recordar que la copia no es una solución a largo plazo, porque puede ayudarte a probar el examen, pero no te ayudará en nada a tener éxito en la vida. Y que la copia nos impida completar nuestra tarea más importante como jóvenes, que es educarnos para poder convertirnos en profesionales exitosos y ciudadanos responsables. ¿Qué opinas acerca de la copia? ¿Se me olvidó mencionar algún otro método de copia? Lo que sea, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Si quieres ver más, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue un asterisco cortesía de Gaby Alex. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!